Yeah Y así nomás quedamos Así como me lo gasto, más rápido vuelvo Trabajando para poder duplicar billetes Me acuerdo que el chaval lo miraba hacia enfrente Ahora traigo los brillos, pues eso cuando esté presente Mucho de ti que he cambiado, por lo que ahora traigo La verdad yo no lo suego, paso trabajando Llegando a la intro, los azules están volando Voy a ir por más y apenas iba comenzando Prende ese otro leño que aquí hay lumbra de tamaño Tociendo por el gajara, prende el doble vaso Yes sir Para los que no nos querían ver aquí Algunos no solo la compran, algunos la venden Trabajando para poder duplicar billetes Mucho de lo que he pasado, mejor ya no hablo Tuve que chingarle con las clicas desde abajo Ahora ven el doble vaso, rojo o morado Siguiendo los verdes y los azules traficamos Mucho de que si no lo entienden, venemos del barrio Ahora traigo los lujos que de morro he soñado Llegando a la intro, los azules están volando Se me acercan cuando ve que dinero tiramos Me prende otro leño que aquí hay lumbra de tamaño Tociendo por el gajara, prende el doble vaso Tociendo por el gajara, prende el doble vaso